Bueno, los chicos de todo el país ya están de vuelta en el colegio y ahora empieza la pregunta de los padres en esta segunda etapa, ¿no? ¿Podrán cumplir con el plan de estudios? ¿Por qué mi hijo todavía no aprendió tal o cual cosa? La reflexión de Mirtha Goldberg, ¿cómo te va? Bueno, son las preocupaciones, efectivamente comienza la última etapa del año y entonces, bueno, a ver, ¿cuándo va a aprender a leer y escribir en relación a los chicos de primero? ¿Cuándo va a aprender la tabla del ocho? ¿Cuándo va a aprender las reglas ortográficas? Y estas preocupaciones vienen acompañadas de sentimientos, de miedo, de desconfianza, a veces de comparación. Los otros hijos que aprendían más rápido o de pronto también se comparan las escuelas, se comparan los maestros, se comparan los métodos. Bueno, para que un chico aprenda tiene que tener en primer lugar interés, disponibilidad, apertura, motivación para recibir y para incorporar lo que muchas veces llamamos incorporación de novedades. En este sentido tenemos que tener en cuenta que el aprendizaje no es una línea recta, ascendente, que hay marchas y contramarchas, que hay ensayo-error, que cada conocimiento tiene distintas complejidades. Para que un chico aprenda a leer y escribir tiene que poder, por ejemplo, y no es fácil diferenciar la lengua escrita de la lengua oral, porque muchas veces, en la mayoría de los casos, los chicos primero escriben como hablan. Bueno, tenemos que tener en cuenta que cuando nos parece que están estancados, cuando nos parece que están en punto muerto, no lo están. Están pensando, relacionando, asociando, en algún momento van a hacer un clic. Pero si nosotros interrumpimos, si nosotros no podemos tolerar ese proceso, seguramente los chicos van a ser loros repetidores y no van a trabajar pensando que el aprendizaje es esencialmente comprender y usar en forma autónoma lo aprendido en situaciones nuevas. Gracias, Mirta. Gracias.